Salva, ¿eh? Buh, buh, buh Yeah, yeah, so savage Arranca conmigo, 40 de ida Yeah, so savage 3, 2, 1, con palabras From the motherfucking mode Piden ayuda cuando los tirás pa' abajo, bro Pero te lo tiraron primero a vos El que tiró la piedra que levanten la mano, o no Estos son campeonatos, estos no son natos ¿Nos entendemos o no? No lo sé yo Te lo pregunto a vos, o a vos ¿Con quién estoy batallando? Un insulto es este rapero inculto Que viene desde un punto En el cual también estoy yo Por eso creo que sos una falta de respeto Al momento que te adjunto Última al rimar, pero en realidad no me caes mal Me gusta lo que haces, pero cuando grabás Yeah, es una dura Cómo no, mi ritmo suena duro Tiempo, un aplauso para Conejo Responde Guille 40 de ida, easy mode Visuales Tiempo Ey, agua hermano, yo lo tengo claro Yo con los milicos ya no paro Que saquen esa ley que está extendiendo el amparo Porque estamos en la calle Me está a grabar discasos Y lo que tenemos adentro Un corazón de cuarzo Lo guardo muy adentro Encima arriba al cuarto Me tomo un whisky, le pongo cinco hielo Le faltaba tu cora pa' que el hielo sea escaso Nah, yo soy el líder de esta nación Porque lo hago desde el corazón La reacción y la acción De Didel Nato hoy Que ante el lobisor Mató a su lobo más menor Lo que tengo pa' ti es más que rap Hermano, es de nosotros Te voy a convidar Lo pongo encima mesa y no sabes ni agarrar Te sirvié un pollo entero y no lo podés morfar Tiempo, un aplauso para Guille Para la vuelta de Guille Se lo damos en tres, dos, uno Guille Hermano, ojos rojos como Shiva El telón cojo y ni me mira Mojo justo contra una chica Su superhéroe no me inspira Y de poder me tira Cuando me mira a mi laza te guía Las te prendes, da esta mirada fría El huracán se te viene, Catrina Nah, para na' Porque no me van a parar nunca en la vida Porque la vida si me para Yo me paro a un lado Porque el Guille guía Si tienes tu cara la dejo abajo Te pude y te mira y te dice Conejo, ya está muy viejo Tienes que hacerle algo que te dé la vida Me tranco pero me desentranco Son las cosas que yo arranco Porque si me tranco una vez Que juez arriba yo le pongo un manto De fluidez, no lo ves Chico está con las alas y por tres Porque ese cielo me mira Yo miro para abajo Porque a Jesús me ve ¡Tiempo! Un aplauso para Guille ¡Po! 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 ¡Visuales! ¡Water! ¡Po! ¡Water! 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 ¡Ey! Como que no lo entendes, no lo ves Al momento que entras en la pista No lo fluys, no lo haces Me decís que tengo que hacer algo Con mi maldita vida Lo que estoy haciendo lo vas a hacer vos algún día En el momento que madures ¡Ey! No tengo estrés Solo voy como un pez en el agua Y estos hijos de puta Creen que van a sacarme algo live, resky Estoy fumando en la jungla y en la nieve con el Yeti En la pista no nada, me haces acordar a Tommy Bersetti Tengo el trapo a matarlo, estoy en el barrio faturando Mientras que luego vuelvo a ese escenario ¿Cómo no? Es normal, hermano Que te pegue como un bote cuando entro a los Warriors Acostumbrate que la plaza no es lo mismo al escenario ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Conejo! Llegamos a la cuarta batalla de los octavos de final Ya estamos ahí en la mitad Y tenemos unos shows muy lindos hoy, ¿eh? Tenemos unos shows muy lindos Me ayudan a contar a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¿Cuánto por cuánto arrancás vos, eh? Sí, 3, 2, a ver I'm surfing on the beat like a motherfucking crazy dude Because I'm a motherfucking crazy dude You know what I mean? On the fucking old school Partiendo la shit con la fucking let's do it ¡Bú! 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 Entonces es que tiene un carajo Hacelo pa' los pibes que vienen de abajo Que de inglés no tenemos un carajo Porque para saber inglés tengo que poner unos fajos ¿Y qué hicieron por mí los pibes que vienen de abajo? Si después de todo también tengo parte de mi tajo Cada uno está en lo suyo, en su trabajo Estoy en mi camino tranquilo, así es como relajo Hermano, sos muy malo y querés ser un rapper mediático Cada uno hace su trabajo Y te ligaste que viene en año sabático Tío hermano, vos tranquilos, quédate acá Que es un año sabático que me querés contar Ey, yo sí tengo un trabajo Pero él no tiene trabajo, no quiere trabajar No quiero trabajar en un año sabático Tanto querés agarrar el daño de Kalashnikov No descanses más, este es el ámbito Te gano tranqui, sentíme palpito ¡Tiempo! Un aplauso para Guille y Conejo No hay más réplicas Y quedan sólo cuatro batallas de octavos de final ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1, gana Guille! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1, gana Guille!